Ándale, ándale La luna me embrujó, me llevo hasta aquí Me llevo del amor que yo feliz bebí A que mi piel chargó, me brosa la piel Me supo duche como la piel Tus ojos, bandido, robaron tu cuento La sangre, la vida de mi corazón Suscencia a mi noche provoca lamentos Suspido y es tanto de cura pasión Ándale, ándale Ahora cada vez que ya miro te va Desde el dolor crece más y más Tus ojos, bandido, robaron tu cuento La sangre, la vida de mi corazón Suscencia a mi noche provoca lamentos Suspido y es tanto de cura pasión Así que abrázame como una de hurga Y luego de tu amor, sé como un vulcán Y luego, besame, atrápame en tu rey Que tus labios tomen mi ser Tus ojos, bandido, robaron tu cuento La sangre, la vida de mi corazón Suscencia a mi noche provoca lamentos Suspido y es tanto de cura pasión Tus ojos, bandido, robaron tu cuento La sangre, la vida de mi corazón Suscencia a mi noche provoca lamentos Suspido y es tanto de cura pasión Tus ojos, bandido, robaron tu cuento